¿Qué pasa con Raúl Jiménez? ¿Qué pasa con Raúl Jiménez? ¿Qué pasa con Raúl Jiménez? Prácticamente estuvo muy cerca o estuvo a nada, la recuperación fue buena, me atrevería a decir, pero la verdad es que no volvió a ser el mismo Raúl Jiménez, no volvió a ser el mismo 9 de los Wolves que nos tenía acostumbrados ver cada 8 días y a veces hasta entre semana con el conjunto del Wolverhampton de la Liga Premier. Ese sin lugar a dudas fue un parteaguas en su carrera y lógicamente pues no ha vuelto a ser el mismo. De los últimos 5 partidos del Wolverhampton, Raúl Jiménez ha estado alejado de la convocatoria en los últimos 4 y el primero de estos 5 pues sí fue convocado pero estuvo en la banca. El último partido que jugó Raúl Jiménez fue contra el Leeds United y jugó los 90 minutos pero pues lógicamente no pudo marcar gol. Después de ahí se viene una seguidilla ya con el partido de este pasado martes. suma 4 partidos consecutivos sin entrar en la convocatoria de Julian Lopetegui. Lo por supuesto es que lo dice claramente Lopetegui no está al 100%. La prensa inglesa más bien comenta que los entrenamientos simplemente pues Raúl Jiménez no ha logrado llenarle el ojo nuevamente al técnico español. Y bueno también esto se suma con las declaraciones de Julian Lopetegui hace ya algunas semanas en donde pues declaraba precisamente que a Raúl Jiménez prefirió irse al mundial con México que ponerse al 100% para encarar el resto de la segunda mitad de la temporada en la Premier League. Así que pues sí Raúl Jiménez no está aún así sigue siendo llamado con la selección mexicana. Es algo que pues hemos comentado en otros casos en otros con otras selecciones jugador que no está al 100% pues simplemente ya no es convocado. Pero aquí en México no aquí en México se le guarda por supuesto mucho respeto la jerarquía pesa de Raúl Jiménez. Pero es una realidad que Raúl Jiménez no está bien y aún así sigue siendo convocado con la selección mexicana. Y por lo pronto en Wolverhampton no está siendo convocado para ni siquiera estar en la banca. Así las cosas desafortunadamente con Raúl Jiménez. Pero mientras eso pasa en Inglaterra en México hay un chico que está llamando la atención de visores del viejo continente. Y hablamos de Rodrigo Huescas. Rodrigo Huescas es este futbolista lateral derecho de la máquina celeste de Cruz Azul. 19 años apenas la verdad es que pues lógicamente queda a gusto y sobre todo en esta época en donde estamos como hasta cierto punto medio alterados o pidiendo a gritos que haya una nueva generación en la selección mexicana de fútbol. Que haya más gente más mexicanos en el fútbol de Europa. Bueno pues lógicamente Rodrigo Huescas ha hecho un gran clausura 2023. Ya lo había hecho anteriormente en las oportunidades que había tenido en torneos anteriores. Las veces que se les daba la oportunidad lo hacía bastante bastante bien. Y bueno ya se habla de que hay interés de dos equipos en la Bundesliga. En la Liga de Alemania. Y también creo al igual número de equipos en la Eri Bisi que es la Liga de Holanda. Así que pues tiempo al tiempo tiene 19 años nada más ojalá y lo decía muy bien el Tuca Ferretti en una entrevista que daba para ESPN en donde hablaba precisamente de el tema de los mexicanos a Europa. De no forzarlos a ir cuando no deben de ir y que tienen que cumplir un cierto proceso en México. Para entonces sí ir con argumentos y competir en el fútbol de la más alta exigencia como lo es el fútbol europeo. Así que yo en esa parte estoy de acuerdo con el Tuca Ferretti. Él ponía de ejemplo a Diego Lainez. Allí sabemos que la familia de Diego Lainez pues tuvo mucho que ver en que Lainez declinara a irse al Betis. Y no al Ajax que pudo haber sido una mucho mejor opción. Porque es un equipo más formador y que le sigue dando oportunidad a muchos jóvenes. Y no hacia el Betis que ahí tienes que rendir al 100%. Pero bueno se dejaron ir más por la lana la familia de Diego Lainez. Y pues les valió un comino el desarrollo futbolístico que todavía le faltaba a Diego Lainez. Y que hoy es una realidad siendo banca en el conjunto de los Tigres. Ojalá no pasen lo mismo con Huescas. Ojalá lo lleven bien. Ojalá cumplan los procesos que tenga que cumplir en el fútbol mexicano. Y entonces sí dar el paso a el viejo continente. Amigos yo soy Venado. Me dio gusto saludarlos. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!